Saludos Marvelievers, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy tenemos el privilegio, el honor de estar con el legendario Star Lord. Carlos Vázquez. El legendario forajido que todos conocen. Gracias por estar aquí. Al contrario, Antoni, gracias Yael. Gracias por la invitación, por el espacio y siempre por tomarse el tiempo de voltear a ver el trabajo del doblaje. Claro que sí, de verdad que para nosotros es todo un privilegio, todo un honor. Hemos, desde ya hace un tiempito, empezamos con The Super Mario Bros. Abrir este espacio para lo que son esas poses que son las nuestras. O sea, lo que nosotros escuchamos cuando estamos viendo la película en español. Que son ustedes los actores de doblaje. Aquellos que tal vez están detrás de bambalinas que no todo el mundo tal vez conoce o ha visto. Pero lo escuchan, o sea, ustedes son nuestras voces. Así que hemos abierto este espacio para que la gente los conozca y también poder compartir esto un tiempo chido con ustedes. No, pues muchas gracias. De verdad es bien bonito como justamente rescatar esta parte anónima de la cual hablas, ¿no? Y pues transportarla hacia la luz para que también nos conozcan del otro lado, ¿no? Exacto, claro. Y de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Así que quiero comenzar rápido con las preguntas. Yael, te voy a dar el privilegio a ti que comience con esto. Muchas gracias, este, Carlo. Como ya lo dijo Andoni, pues es un privilegio porque tú eres una de las voces, creo, más reconocidas justamente por este personaje en nuestro país. Y bueno, mi primera pregunta va justamente respecto a este tema. Creo que Star-Lord es un personaje que a lo largo de las cintas ha tenido que vivir muchos procesos emocionales muy complicados. Y tú, como parte de este personaje con la voz que le das, has logrado que la comunidad de Latinoamérica conecte de manera perfecta con el personaje. Esta parte de crear un personaje o de darle vida a un personaje tan cargado de emociones, ¿consideras tú que ha sido uno de los mayores desafíos de tu carrera? Sí, te voy a decir algunas cosas. En principio, yo ya conocía a Chris Pratt por un par de películas en las cuales lo doblé anteriormente a Guardianes, pero su perfil como actor era muy distinto. Él era más chubby, entonces los papeles que hacía nunca me tocó de protagonista, sino más bien como de amigo del protagonista y el amigo chistoso, ¿no? Era como mucho más cargado hacia la comedia y no a la profundidad de un personaje. Así es como me tocó conocerlo. Viene Guardianes y entonces lo ponen trabadísimo, ¿no? Incluso hay una escena emblemática en donde le sacan el torso y entonces es el nuevo Chris Pratt, ¿no? Y además, interpretando a Star-Lord, bueno, que en general los Guardianes de la Galaxia, pues no son los héroes más o no eran los héroes más conocidos del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo conoce al Capitán América, conoce a Hulk, conoce a Thor, pero no a los Guardianes. Entonces, ahí se abrió una ventana muy interesante que ya siendo parte del universo de Marvel, desde el principio representó como un reto bastante importante. El personaje, como tú dices, es muy complejo porque siempre se está como partiendo entre su soledad que vivió, pues gran parte de su adolescencia, ¿no? Su arraigo a la tierra, aunque casi no vivió en la tierra, pero hay algo que lo llama, que lo llama, que lo llama. Y pues su, aunque él no se ubica como héroe en un principio, pero tiene buenos sentimientos. Entonces, el sentido de la justicia, o más bien como de los motivadores, en muchos casos es un muchacho muy sentimental, entonces lo mueve el amor, ¿no? O la justicia, pero no la justicia facilita del deber ser, ¿no? Porque al final, como fue criado entre devastadores, pues la justicia es como muy diluida en su mente, ¿no? Pero a lo que voy es que es bueno a su manera, pero sí es bueno. Y bueno, entonces cuando empieza a tener éxito Guardianes, pues se vuelve todavía más difícil abordar el personaje porque, como bien dices, va ahondando en su historia de vida y en lo que le representa como este conflicto interno, que resulta muy interesante porque, digo, yo no sé si ustedes lo notan, yo creo que sí, pero yo definitivamente lo veo muy claro en Chris Pratt, cómo ha ido evolucionando como actor. O sea, sus recursos dramáticos son completamente distintos ahora a hace ocho o nueve años. O sea, yo lo veo y, por ejemplo, en las escenas emotivas y hasta en las de acción. O sea, yo veo cómo ha ido avanzando Chris Pratt y digo, wow, de verdad, mis respetos porque se ha hecho de herramientas muy, muy sólidas como actor, cuando no necesariamente las necesitaría en unas películas de acción, ¿no? Pero nos regala un trabajo cada vez más rico, lo admiro mucho. El año pasado me tocó hacerlo en una serie que se llama La Lista Terminal, The Terminalist, en donde vemos a un Chris Pratt completísimamente distinto a Star-Lord, ¿no? O sea, el tipo está rotísimo, el tipo creo que sonríe una vez en toda la serie y está como en otro rollo. Y entonces ver cómo se va retando él y cómo va asumiendo, pues, desafíos. Digo, no me tocó hacerlo en Mario Bros, pero hacer Mario Bros, pues bueno. O sea, son retos que le pone la vida o él mismo, porque a veces él produce también películas en donde sale, pues, muy importantes. Y ahora en Guardianes de la Galaxia 3, ayer, apenas ayer la vi en el cine y lo confirmé. O sea, dije, este cuate ya está en un nivel muchísimo más profundo que cuando empezó a hacer Star-Lord. La verdad que los recursos que este actor ha obtenido durante los años han sido algo tremendo, porque si lo vemos en lo que era, espectacular. Esta la hice yo y miren, el cassette. Espectacular, espectacular. Perdón, te interrumpí, te interrumpí. No, pero es que está demasiado, está demasiado brutal. Pero como decía, cuando lo vemos en la serie Parks and Recreation, creo que se llama, y lo vemos en lo que hizo en esta película, son dos personas completamente distintas. O sea, el nivel es una cosa de loco, de verdad. Te quería preguntar, siempre ha sido algo que yo desde chiquito siempre me he preguntado, porque viendo las películas yo digo, ok, me sale Sylvester Stallone, y Sylvester Stallone siempre suena igual en español. Me sale este otro actor, siempre me suena igual. ¿Qué es? ¿Qué es que el actor está hablando, aprendió español y está haciendo su propio doble? ¿Cómo es que se consigue, verdad, que venga, qué sé yo, verdad, el estudio, una agencia diga, ok, Carlos, tú vas a hacer la voz de Chris Pratt en básicamente todos estos proyectos. ¿Cómo se consigue eso? La realidad es que no se consigue. O sea, esta cosa de las voces oficiales que a veces se manejan, no existe. Cuando tú doblas a un actor en un proyecto, sobre todo como de un blockbuster, digamos, entonces mucha gente se entera que lo hiciste tú. Y para siguientes proyectos es probable que te tomen en cuenta para el casting. Hace años era diferente. Hace años casi siempre había carta abierta o libertad para el estudio o para el director del doblaje decidir quién iba a ser tal voz. Y entonces aquí viene la noción de voz recurrente. Entonces el director que sabía que ya habías doblado, por ejemplo, Bruce Willis, Mario Castañeda, entonces llegaba una Bruce Willis y ya pasaba directo. Ahora cada vez más piden casting e incluso dentro de la misma distribuidora a veces piden casting. Por decir, aunque yo ya había hecho a Guardianes de la Galaxia, que es Marvel y que pertenece a Disney, para la película de Unidos, The Onward de Pixar, que también es Disney, no me tomaron en cuenta para el casting porque yo he doblado a Chris Pratt, pero de todas formas tuve que hacer prueba de voz. Y estuve así de no quedarme, ¿no? Pero sí. Entonces sí me ha tocado hacer varias veces casting para Chris Pratt. Y bueno, pues afortunadamente en la mayoría de las veces he quedado. De hecho, creo que solamente en Lego Movie no me quedé. Lo que él hace a Emmett, el principal, me quedé ahí en segundo lugar y ya. Y en Mario no, porque en Mario no hice casting para Mario. Entonces ese lo podemos descontar de la lista. Pero por ejemplo esto, ¿no? Aunque era Chris Pratt, no hice casting para Mario. Lo cual pues hace que no te puedas dormir en tus laureles. O sea que lo veo mal por el lado del espectador porque como público te vas acostumbrando a la voz. Entonces si te la cambian, es raro. Ahorita que dijimos Bruce Willis, me acuerdo de una película de G.I. Joe que no hizo en esa película Mario Castañeda Bruce Willis. Y lo hizo Armando Coria. Viéndolo con ojos críticos y con la cabeza fría, me gustó mucho cómo lo interpretó. Pero desde el lado del público no me suena como estoy acostumbrado a que me suene Bruce Willis. Aunque el doblaje esté bien hecho, uno se acostumbra a las voces. Y entonces cuando te cambian, pues hay como un cortocircuito. Entonces por ahí no lo veo bien. Pero sí lo veo bien en el sentido profesional. Porque entonces vas garantizando que la voz que tiene, pues le quede. Y sobre todo que le quede a ese personaje. Porque no siempre los personajes son compatibles con la voz de un proyecto u otro. O sea, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Terminal List. En donde Chris Pratt está muchísimo más oscuro. En donde hay un peso diferente dramático a, no sé, eternamente comprometidos. En donde es completamente comedia. Entonces, aunque sea el mismo actor, no necesariamente le va la voz siempre. Concluyendo, no es que ya te den una carta y tú te presentes al estudio y digas, oigan, yo vengo por lo mío porque yo soy Chris Pratt siempre. No, pero sí hay cierta preferencia. O sea, cuando ya lo has doblado mucho, entonces, pues ya estás en la mente de los directores. Y hay películas en las que sí, en las que el cliente dice, ocupe las voces recurrentes y ya no haces casting. El caso de Tomorrow World, que salió creo que el año pasado o antepasado de Amazon. Ahí sí me hablaron directo, ¿no? Pero no hay nada firmado. Por eso te digo, las voces oficiales en realidad no existen. Sin embargo, las voces recurrentes sí te acercan a ser un elegible. Excelente. Así que, amigos, amigas, sé que tenías la misma pregunta, la misma duda. Han contestado aquí. Ya es el adelante. Bueno, hablando un poco una vez más sobre el personaje. Star-Lord es alguien a quien ya llevas interpretando durante muchos años. Pero que creo que todos empezamos a entender, debido a todo lo que pasa con el MCU que va avanzando. Que en algún punto, pues a lo mejor los caminos se van a separar, ¿no? Que a lo mejor Star-Lord en algún punto, que esperemos falte muchísimo, ya no vuelva al MCU. Eso a nivel personal, ¿qué va a implicar para ti? ¿Va a ser un impacto muy fuerte? ¿Sientes que has desarrollado un vínculo muy grande con el personaje? ¿O no es algo que sientes que te vaya a afectar tanto? Voy a ser extra cuidadoso con esta respuesta. Porque corro el riesgo de spoilers. Entonces, me pones una pregunta muy difícil en cuestión de narrativa. Yo creo que solo te puedo contestar de esta película para atrás. Hacia adelante creo que no te puedo contestar. Pero, pues, ha sido un camino largo. O sea, ya viendo el balance general, pues, han sido específicamente con Star-Lord. Ha sido un camino interesante. Si mal no recuerdo, Guardianes 1 creo que salió en 2014, creo. Entonces, ya estamos hablando de unos nueve años en donde son tres películas. Hubo serie animada. Hubo videojuegos. Hubo especial de Navidad. Hubo una serie de cortometrajes. Entonces, me ha tocado hacerlo tanto en animación como en videojuegos, como en las películas. Por cierto, ¿ya vieron el especial de Navidad? Sí, está maravilloso. Es increíble. Me encantó. O sea, yo creo que está en mi top tres de Guardianes, fíjate. El especial de Navidad es como, wow. Me movió mucho. Y la verdad, tienen que ver Guardianes 3. O sea, yo sé que muchos de los que nos están viendo, pues, todavía no van al cine. Pero debo decir que creo que es mi favorita de Guardianes. Esta. La 3. ¿Qué es lo que viene? Pues, no se los voy a decir. Solo les quiero contar algo chistoso. Pero lo que pasa al final de la película, o sea, al final, final, final de la película, yo no lo sabía. Me enteré ayer en el cine. Y eso es padre, ¿no? Es sorpresivo porque Marvel solo te deja ver lo que necesitas ver a la hora de grabar. Pero lo que sale al final, al final de la película, yo no lo sabía. Entonces fue como, ah, sorpresa, súper bonito. Y es la segunda vez que me pasa con este personaje en Infinity War. Lo he contado un par de veces, pero se los quiero compartir. Pues ya ven cuando da el chasquido Thanos. Cuando yo grabé la película, solamente me dejaron ver mis diálogos, como se acostumbra. Las partes en donde hablo. Y está muy protegido, generalmente, el material de Marvel. Entonces hay una marca de agua, a veces está en blanco y negro, tiene otros sellos. O sea, no ves casi nada. Y en esa película en específico, estaba con blur. Entonces tampoco veías nítida la imagen. Yo me acuerdo que el último diálogo que tuve fue con Drax. Y entonces, pues, estaban ahí en la batalla. Estaban medio chachalaco el Starlord. Y entonces le habla a Drax. Y ya, total, que ya me dicen, bueno, ya acabaste. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya. Yo entendí que no me podían decir el final, claro. Porque, pues, además de que yo firmo contrato de confidencialidad, mi director también y el estudio. Entonces no me pueden contar nada. Pues ya. Yo dije, los buenos siempre ganan. Y todo bien, ¿no? Ya me fui a mi casa contento. Voy al cine. Y entonces del chasquido Thanos se empiezan a hacer polvo los héroes. Entonces, yo estaba al lado de mi mamá. Y me dice, oye, pero el tuyo también. Y yo, no. No, no, yo no me acuerdo haber grabado nada de eso. Y entonces se va otro. Y se va otro. Y yo, no, no, no. Y me enteré al mismo tiempo que el público. Entonces yo me quedé frío, frío. O sea, frío. A partir de ahí no hablé, yo creo que en media hora. O sea, yo estaba en silencio. Y además, esa película es muy poderosa. Tiene un poder. Está muy cañón. O sea, terminó la película y ni niños, ni adultos, ni nadie estaba hablando. Estábamos en silencio todos, ¿no? Y yo, con un nudo en la garganta aquí, ¿de qué acaba de pasar? O sea, ¿qué acabamos de ver? No te lo esperas en una película de héroes, ¿no? Entonces es la segunda vez que me toma por sorpresa Star-Lord y que digo, no lo vi venir. Es rico, es rico cuando pasa eso porque entonces, de cierta forma, agradezco que no me hayan dicho a la hora de la grabación. Y que me hayan dejado como esa sorpresita para el último segundo, ¿no? Verdad, te doy gracias que hayas mencionado eso de cuando estabas grabando todo lo de Infinity War. Porque era una duda que yo también tenía. Porque esto fue un proyecto tan y tan y tan secreto que ni siquiera los propios actores que estaban allí en el set sabían qué rayos ellos estaban haciendo. Porque a ellos le cambiaban los guiones o solamente le daban una página y decían, esto es lo que tú vas a decir, olvídate de lo demás. Yo quería ver cómo es que había funcionado en cuanto al doblaje porque entendía que tenía que haber sido una cosa similar. Sí, sí, con mucha imaginación y con mucha intuición. Y el director hasta ves cómo cuida sus palabras para decirte lo que te puede decir. Número uno, lo que conoce, porque él también tiene la información limitada. Y de todo lo que sabe, qué es lo preciso que debes saber para interpretar esa línea y no te dice una palabra más. Entonces, es como, confórmate con esto, trabaja con esto y escucha muy atento, ve la imagen y ponlo. Pero sí, son materiales muy cuidados. Quizá Marvel y Star Wars y Transformers han sido las cosas con más protección que me han tocado. Y en cuanto a eso, ¿verdad? Aquí cobra importancia aún más lo que es el doblaje porque tú no estás en el set, tú no estás compartiendo con alguien que tú puedas desenvolverte más. O sea, tú te estás dejando llevar de una imagen que te están presentando y encima te la están presentando todo borrosa, con 20.000 marcas encima y con el director diciéndote, déjate guiar de esto. O sea, yo por eso que yo cada vez que tengo a una persona de tu industria aquí, yo los felicito porque es que es algo espectacular. O sea, es un trabajo que es tremendo lo que ustedes hacen porque lo que ustedes utilizan para llevar estas películas a otro nivel, que den el mismo sentimiento que la película transmite o incluso mejor como hablábamos con Marco Cora hace poco y con Stuart Estrada sobre Mario Bros. la película en español tiene más sentimiento que en inglés. O sea, es algo increíble lo que usted ha sido. Yo nuevamente te felicito porque es que es un trabajo espectacular. Gracias. Pues tiene mucho sentido lo que dices y sobre todo tiene más sentido en la animación. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos en realidad no hacen doblaje, sino lo hacen al revés. Los actores de voz leen sus líneas en una cabina, en una tril, y luego toman esas voces y animan la película. O sea, ellos no hacen doblaje, sino lo hacen, hacen el voice acting y luego. Entonces, en una película de animación es constante, o bueno, más bien es, pasa muchas veces que, como bien dices, el doblaje tiene más feeling que el trabajo original, porque nosotros ya no solamente trabajamos con la herramienta de la voz, sino ya vemos la imagen, cosa que ellos no tuvieron oportunidad. Tienen libertad creativa porque entonces pueden hacer lo que ellos quieran, al ritmo que ellos quieran, y darle vida al personaje. Entonces, a nosotros nos limitan porque entonces ya nos tenemos que acotar a lo que ya está hecho, pero al mismo tiempo ya tenemos más herramientas audiovisuales para reinterpretar y localizar el producto. Entonces, en la animación, digamos que muchas veces perfeccionamos cosas que, pues la versión original a lo mejor no llegó a esa profundidad. En el live action es más difícil, ahí es al contrario, como dices, porque pues no tuvimos nosotros todo el background, ¿no? La preparación, o sea, imagínense a Chris Pratt en esta película, pues estuvo meses entrenando, leyendo el texto, tiene el vestuario, tiene la música. Cuando graban Guardianes, eso no sé si lo han visto, les ponen la música de la escena y sobre la música están actuando. Y tienen la réplica del compañero, tienen, o sea, tienen un montón de herramientas. Y mi proceso, por ejemplo, para grabar esta película, pues fue de llegas a las 10 de la mañana, te explican de qué va la película y a las 5 de la tarde ya acabaste. Y eso porque me dieron tiempo. Pero recuerdo para Guardianes 1 me dieron muy poquitas horas, o sea, yo en menos de una mañana, antes de la hora de la comida, yo ya había terminado. Entonces es como estar súper, súper atento con el sentido muy agudo de qué es lo que te está transmitiendo el personaje y llegas a conocer al personaje a tanta profundidad que a veces la línea, el diálogo te dice una cosa, pero tú ya piensas un poquito como él piensa. Entonces esta cosa del subtexto, donde ves el fondo de qué es lo que lo mueve, o sea, el tipo puede decir una frase súper valiente, pero sabes que en su contexto y en su forma de pensar a lo mejor tiene miedo porque conoces la historia y conoces la esencia del personaje. Entonces sabes que aunque se quiera ser el valiente, pero por dentro tiene miedo y le da otra textura a como dices el diálogo, ¿no? Entonces sí, sí vas conociendo tanto a los actores como a los personajes y le da otra profundidad también, que es muy bonito. Genial. Carlos, estamos ya llegando al final, así que nuevamente te queremos agradecer por esta maravillosa oportunidad. Creo que hemos aprendido bastante esta mañana, así que de verdad que muchas gracias y nada, unas últimas palabras que quieras dar para toda esta gente que aún está en su sofá y no se decide ir al cine a ver Guardianes de la Galaxia 3. Bueno, para animarlos a ir al cine, les subrayo que yo para mi gusto es mi favorita de Guardianes, creo que lo han hecho muy bien y a nivel personal, de verdad, gracias, 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 porque quizá sean el personaje más icónico que me ha tocado en estos 18 años de carrera y siempre he sentido apoyo por parte de ustedes. Desde el principio hubo muchos comentarios alentadores, me han hecho muchas muestras de cariño, de respeto, de afecto y se siente súper, súper bonito como han ido siguiendo mi carrera como actor de doblaje a partir de la voz de Star-Lord, ¿no? Entonces, muchas gracias por el apoyo que me han dado todos estos años y créanme que siempre lo he hecho con todo el corazón y pensando también en ustedes y créanme que no es un personaje fácil, es un personaje que tiene muchísimos cambios, que habla muy rápido, o sea, técnicamente es difícil hacer a Chris Pratt y cada vez es más difícil hacerlo por esto de lo que hablaba, que ahora ya tiene un trabajo actoral todavía más profundo, pero todo el tiempo es como yo puedo y los ánimos que me dan ustedes son bien importantes, así que gracias por hacer a este actor de doblaje feliz y exitoso, porque gran parte también de mi carrera tiene que ver con Chris Pratt, así que gracias, gracias, y gracias a ustedes también por tomarse el tiempo de hacer este espacio y que esta subcultura geek o freaky o como nos quieran llamar, pues tengan espacio y que nos podamos divertir y que podamos hablar de estas cosas que nos interesan a todos. Claro que sí, gracias por tu tiempo. Yael, ¿una última palabra que quieras dar? No, justamente, muchas gracias a Carlos por darnos esta oportunidad, creo que nosotros como personas de Latinoamérica hemos disfrutado de su trabajo en incontables proyectos y creo que ya también es una de esas voces que ya reconocemos muy fácilmente y que decimos, aquí está, o sea, ya lo identificamos perfecto y lo disfrutamos, entonces, Carlos, muchísimas gracias, gracias por darle esta voz y esta vida a un personaje tan icónico y por, en esta última película, sobre todo, hacernos vivir un viaje completo de emociones en donde ya no sabíamos si llorar, si reír, si disfrutar más que hacer, entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, en nombre mío y de Star Prince. Nada, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí, haber visto este video, así que será hasta la próxima. tengo idea. Antes. 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 aiente.